Los secretos de los gatos Ahora es momento de adentrarnos en el misterioso y encantador mundo de los gatos. Estas criaturas independientes y curiosas nos fascinan con sus comportamientos únicos y secretos intrigantes. Descubramos algunos de ellos. Uno de los secretos más intrigantes de los gatos es su capacidad para caer siempre de pie. ¿Sabías que los gatos tienen un sistema vestibular interno altamente desarrollado que les permite orientarse en el aire y girar rápidamente su cuerpo para caer en posición correcta? Además, los gatos son animales nocturnos, lo que significa que tienen una visión excepcional en la oscuridad. Sus ojos están diseñados con una estructura especial llamada tapetum lucidum, que les permite aprovechar al máximo la luz disponible y ver en condiciones de baja luminosidad. Otro secreto interesante es su habilidad para comunicarse a través del lenguaje corporal. Observando las orejas, la cola y la postura de un gato, podemos entender su estado de ánimo y sus intenciones. Por ejemplo, cuando un gato mueve su cola de un lado a otro rápidamente, puede indicar que está irritado o agitado. También es importante destacar que los gatos tienen garras retráctiles. Esto les permite mantener sus garras afiladas y ocultas cuando no las necesitan, lo que es especialmente útil durante la caza o para trepar árboles. Estos son solo algunos de los secretos fascinantes que los gatos esconden. Son animales llenos de misterio y personalidad, y cada uno tiene su propio encanto único. Si tienes un gato en casa, tómate el tiempo para conocerlo y comprender su lenguaje especial. Si te gustaron estos datos, no te olvides de suscribirte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.